Estas son todas las películas del Matelverso. Barbie no es la única. Polly Pocket, protagonizada por Lily Collins, intentará replicar la fórmula de Barbie. Hot Wheels, será muy realista. Robots luchadores, con Pindycel. American Girl, comedia familiar. Bola Mágica 8, la famosa bola que aprecia el futuro, será una cinta de terror juvenil. Mayor Mad Maison, con Tom Hanks. Uno, el protagonista será el famoso juego de cartas. Wishbone, representará al popular muñeco de un perro. Matchbox, la historia será de los famosos coches en miniatura. Tomás y amigos, las aventuras de la famosa locomotora, pero podría ser de terror. View Master, se presentará el famoso juguete inventado en los años 30. Globo de Navidad, basada en una historia real de una niña que ató su lista de Navidad a un globo. Y fue encontrado por una pareja. Masters del Universo, una nueva adaptación de la historia. Barney, basada en el famoso dinosaurio familiar. Y por último, dos películas más de Barbie. Pero tal vez protagonizadas por otras versiones de Barbie. No por Margot Robbie. Ahora dime, ¿tú qué piensas?